¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero que pasen los años porque mi padre está muy viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido porque tú puedes hacerlo. Porque en verdad yo no entiendo, Dios mío, porque se los malo fue. ¡Bravo!